Chia, Michael Vicky Show, Elisa Sandri Remani siempre con me, no te naceré mai Pa' hacerte claro mami, no hay ninguna como tú Lo que yo siento fuerte es fuerte como un déjà vu No tiene límite princesa, contigo se resume al fin La palabra belleza, sé que no soy lo más perfecto que encontraste Pero al final te cuento, tú conmigo te casaste Y prometo serte fiel, nunca seré como aquel Que te engañó y te prometió, vos dais luna de miel Yo no, yo soy un tipo con conceptos Que omito ser humano y también tengo mis despertos Yo soy Romeo, tu Julieta, quédate conmigo Y ya esta historia está completa Wow Remani siempre con me, tu sé no vivir No te lascerei mai, mi piaci come sei Tu sei la musa che mi ispira in tutti i giorni del mio mondo Con amore e tanta fantasia Non ti confronto con nessuno perché credo che il tuo amore sia Insuperabile Insuperabile Nadie Nadie me pasa como tu Nadie Nadie me ama como tu Conoce todo lo que pienso Sé que tu eres mi universo Eres mi centro, eres mi base Voy a estar contigo, baby, pase lo que pase Así que ven A compartir conmigo el mundo Y en un viaje a las que estrellas Dame un beso bien profundo Soy simplemente como un perro barabundo No me oriento, no continuo a te Yo mismo me confundo Quédate siempre aquí, nunca me dejes de mí Remani siempre con me Dici Remani sempre con me Tu sé no viviré Non ti lascerei mai Mi piaci come sei Tu sei la musa che mi ispira in tutti i giorni del mio mondo Con amore e tanta fantasia Non ti confronto con nessuno perché credo che il tuo amore sia Insuperabile Insuperabile Nadie Nadie me pasa como tu Nadie Nadie me ama como tu Nadie Conoce todo lo que pienso Sé que tu eres mi universo Nadie me ama como tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!